Con orgullo estos pequeños y jóvenes muestran las medallas conseguidas en el municipal de BMX. Me parecieron chéveres porque una vez más me volví a foguear y pues fue una experiencia muy linda. Y por todo este triunfo se lo agradezco a un profesor, a José, que me está ayudando mucho por toda la competencia, todas las competencias me está ayudando y pues me sentí bien ahí en la competencia, fue un poquito duro, pero al menos es algo. Para muchos de estos competidores fue su primera experiencia, como la de Julio Mármol, el cual logró subirse al podio. Es nervioso, nervioso totalmente, arriba en el partidor con mis compañeros, pero una sensación que nunca olvidaré. Para otros pilotos ya tienen un amplio recorrido, tanto municipal como nacional. No, ya es una experiencia, ya son, ya creo que esta es mi tercera carrera, pues me fue muy bien, quedé primera, pues toca mejorar un poquito. En la última válida municipal participaron cerca de 100 pilotos de Barranca Bermeja, e invitados a nivel regional.